Hola gente, bienvenidos al canal de MikuLC y estamos aquí para jugar el tercer capítulo de Ender the Gungeon He aprendido ciertas cosas, he aprendido nuevas mecánicas de juego y como sabéis uso teclado y ratón Aún no he mapeado el mando, así que vamos a darle a continuar y vamos a echar unas cuantas partidillas con la convicta Que es la que más me convence, vamos a en este episodio intentar desbloquear esta de aquí, que se encuentra en el segundo nivel De esta o esta, creo que es esta exactamente, bueno que se encuentra en el segundo nivel de la mazmorra esta Así que tenemos que pasarnos el jefe y tenemos que buscar la sala en la que está escondido o preso el hombre ese Ya lo veréis, ya lo veréis Vamos a hacerlo con calma todo, tenemos que evitar que nos den Y vamos a echar un poco de... un poquito de habilidad desde que he ido aprendiendo hace estos días Y vamos a ir parándonos, vamos a bajar todo a uno porque no me interesa Normalmente es a tenerlo tan fuerte Está fuerte ya de por sí, ya lo estoy oyendo yo demasiado fuerte Pero bueno, he aprendido algunas mecánicas, como por ejemplo que en el jefe contra menos veces te den Mejor recompensa vas a obtener, vale, esto es un hecho Y he ido aprendiendo ciertas cosas más Vamos a abrir el cofre ya que lo tenemos ¿Esto qué es? Anillo de cartógrafo, algunos pisos te suenan De acuerdo, vamos al balanomicon aquí Vamos a leer qué es, es un pasivo A veces revela el piso, la armazmorra es imposible de cartografiar Pero no siempre ha sido así Se dice que en su juventud, el gran cartógrafo Woban Creó cuatro grandes mapas, uno por cada piso de la armazmorra Mientras trabajaba en el quinto y último mapa Los muros empezaron a cambiar de forma extraña Hoy en día siguen haciéndolo, vale Por eso es un mapa, o sea, son mapas de forma procedurales Vale, vamos a ir haciendo la típica de la envolvente Dando vueltas Vamos a conservar toda la vida que podamos Muy bien Muy bien Perfectísimo, vale Y acumulamos dinero Dinerito Vale, aquí me parece que... Vale, lo sabía, no sé por qué, pero me lo intuía Hostia, no lo había visto, el puto mago Nada por segunda vez Vale, es un mago, es un mago, es un mago Uy, no me gusta Me ha quitado un corazón, eh La tontería Y ahí hay un libro también El libro es el que suele soltar las letras Vale, ya lo hemos eliminado a todos Qué putada lo del mago No me lo esperaba Era una habitación un poco complicada Porque nadie se esperaba que hubiera un mago ahí Vale, vamos a intentar esquivar un poquito esto Vale Es un juego que vicia bastante Ya os lo aconsejo que os lo compréis Es un must have de este año Como lo fue el Binding of Isaac Vale Este es un rival complicadete El del sombrero azul Vale, tenemos 30 30, 30 de dinero Perfecto Vamos a continuar A ver si me he cerrado aquí ¿Qué son libros? Vale, no me importa Vale, son fáciles Estos son los facilillos Los rojos Los más complicados son Vale, el mago Fuera Son los más troles que hay Vale, perfecto Y otra llave Pues nada Si encontramos otro cofre Que sabemos que por aquí Puede haber otro cofre O puede estar el vendedor Vale La letra esa La asqueamos fácilmente Con nuestra habilidad Perfectísimo Vale, recogemos el dinerito Y seguimos avanzando Vale, tiene pinta de que por aquí Va a estar el tío de la tienda Vale, fuera los pajarillos Vale También he leído que hay Ciertas habitaciones secretas Que aún no he encontrado Una uzi Una metalladora Dispado rápido Vamos a probarla Bien Vamos a ir por aquí Y probar un poco La pistolita esta Ay, me ha dado El jodido Vale, perfecto Hay algunos enemigos Que sueltan disparos O sea Cuando mueren Sueltan como disparos No sé cuándo se produce eso No sé si hay algún indicador Vale, aquí está el vendedor Mochila Rabia Mesatec Vamos a pillar esto Tienes buen gusto Vuelve Vuelta a la furia Aunque yo creo que ya teníamos La rabia Vamos a A ver qué significa esto Esta antigua técnica Aumenta previamente El daño al voltear una mesa Vale Cuando se voltea una mesa Vale Pues cuando volteamos la mesa Subiremos el daño Perfecto Mapa Podríamos alpirar mapa Bueno, ya no interesa Porque no hay corazones Ni hay munición Bueno, munición sí Pero no hay corazones Ni hay armadura Por lo tanto No nos interesa Nada de eso Vámonos aquí Esta sala de aquí abajo Con corazón y medio Tenemos que afrontar Las salas que quedan Vale Esto puede ser una sala Que tenga algún secreto No sé Yo no sé Si aumenta la furia Vale Aumenta durante unos segundos Bastantes segundos Por lo que veo Bien, bien Está muy bien A ver Siguiente punto Estoy aquí al lado Vale Hemos estado aquí Y no hemos ido A estas dos de aquí Perfecto Vale Vale Tenemos ahí un libro Creo Vale Muy bien hecho Esa jugada Vale Perfecto La UCI mete mucho Pero No tiene mucho daño Todo se ha dicho Esa puerta Me lleva a una sala Que ya conocemos Y faltaría Vale Ya nos faltaría Nada más Por lo tanto Podemos ir al jefe Vamos a ver Si conseguimos Pasarnos el jefe Vale Tranquilamente Depende el que sea Vale Este Requiere más habilidad Que otra cosa Para mí El más complicado Sin duda Es el pájaro El pájaro volador La gaviota Gatling se llama Vale Este con un poquito De Si nos alejamos Un poco Podemos esquivar Fácilmente Vale Esto ya no lo podíamos esquivar O si Pero no En serio Me ha quitado Un corazón y medio En nada En nada Buah Bueno Nos han dado un arma Un poquito mala Por lo tanto Vamos a darle otra vez A reinicio Y vamos a intentar Llegar al nivel 2 Va a ser el objetivo Sin duda Vale Aparecemos otra vez La recámara 1 Cierra El portón de arriba Epa No me había fijado Que venía Una bala de abajo Vale Perfecto Solo me dan Una Vale Por aquí Estos son Complicadetes Estos son enemigos Hay que estar Constantemente En movimiento Vale No aparece ninguno más Vale Hay uno más A ver Perfecto Y Vamos por aquí Arriba Contamos Nada Balas normales No debería suponer Demasiado problema Vale Vale Aparecen enemigos Ahí Estos fantasmas Son jodidos Sobre todo el de la AK Vale Fuera Aquí hay otro de la AK Con una AK Vale Hay que jugar un poco Con cabeza Intentar que no nos den Perfecto Muy bien Jugada esta partida O esta Esta habitación en concreto No Iba a voltear la mesa Pero me acuerdo que no tenía El El icono O sea El icono no El objeto pasivo Que lo he comprado en la tienda anterior Del nivel Del Nivel No La partida anterior Vale Aquí estaría Vamos a ver que tiene Mira láser Y cañón de camisetas Me interesa la mira láser 45 Bastante cara Pero yo Creo que podemos llegar Vamos a intentarlo Va Es raro que no dropee nada La Vale Algo facilillo Por aquí No Uff Vale La hemos esquivado por los pelos Muy bien jugado Y continuamos Vale ¿Nos comieron abriestas? Si Pues porque no Una pistola de agua Parece ser ¿No? Mega remojador Contenido bajo presión Uh Y moja el suelo Ja ja Que chula Bueno A lo mejor está chula Pero no creo que Vaya a ser muy útil Vale Vamos aquí Aquí está el boss Ahora vamos a ir andando Estamos al lado O sea Es perrete Mic La verdad es que sí Es muy mala Bastante mala Vale Hemos encontrado otra llave Por si pillamos Un cofrecillo Mola el reflejo Del agua Ahí he hecho Con formato pixel Muy bien Muy bien Vale Vamos a gastar este arma Porque no 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 es muy buena La verdad Me interesaría La mira láser Un montón Un montón Vale Como veis Tengo mucha más práctica Al esquivar ya las balas Y todo Ahora llevo jugando Un tiempo Uh Esto que What What is this Glosina mágica Esto es como Un caramelo raro De Pokémon Es un Easter egg Pues podía hacerlo Perfectamente No digo que no Vale Muy bien Encima el chorro Empuja Vale Que eso es algo Muy bueno también Vale Me quedan tres Para conseguir el Papá El fuego Este de aquí Oh 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 What is this Que ha pasado aquí Que es esto Lo habéis visto Que he hecho He abierto algo especial O sea que esto Apagándolo con agua Hace algo Pero que ha hecho No me ha dado nada En especial 44 de dinero Tengo Pero no No me ha dado nada ¿No? Bueno Dado que tengo 44 Es que no voy a pillar Eh No se va a pillar esto El cañón de camisetas Es literalmente Un cañón de camisetas No esperaba menos Eh No esperaba menos Pero me ha dejado Un poco Roto esto de aquí ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo Bueno Este juego no es de entender Por lo visto Así que vamos A darle caña al boss Voy a intentar hacerlo Lo mejor que podamos Ya os digo que es Vale Los hermanos Bala Bala ¿No? Hay uno bueno Y uno malo O sea Uno que es más Monachón Y otro que es más Cabroncete El de las gafas Es el malo El otro es El bueno Esto no quita Un cagao Me han quedado Un montón de vida Y Eso que he dicho Que no quería Que me quitaran Vida Vale Como que los bloquea Este arma Mola mucho Están por aquí abajo Ah Me dio Maldito Bastardo Yo creo que me lo paso Bien 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 Si Me lo he pasado Vale Y que me dan De Vale Un corazón Otro Bueno Medio corazón Medio corazón Y Vallesta pegajosa Bien Esto es Ah Explota Perfecto Muy bien Pues nada Vámonos al siguiente suelo Hemos conseguido No sé Realmente Que hemos conseguido Apagando la La chimenea Esa Pero Me ha resultado Curioso La verdad Conseguimos llegar Al segundo suelo Aquí se complican Las cosas Vamos a dejar Que esto se vaya Y vamos a tirarnos Vale ¿Por qué os preguntaréis? Por si puedo bajar O algo Simplemente Si había abierto Algo Esto es No sé si es Está chulo Es como el hueco De la ascensora Vamos a ir Con la Vallesta pegajosa Vale Muy bien Recuperamos Otro medio corazón Y vamos a ir Con la recortadora Que sería Esta Ah Me dieron Vale Estaba ese Que había ahí Oculto Bueno Oh Esas rebotan Vale Vale Bien 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 74 Tengo 74 O sea Muy bien Muy bien Vale Hay alguna pared Que tiene grietas Por lo que tengo entendido Y son habitaciones secretas Y ahí me aparece Una habitación Si os dais cuenta Una habitación Un tanto rara Mmm Extraño Que extraño De todo ¿No? Estamos Este es un tanto difícil Este compañero Vale No sé Que me ha dado Rebotan Rebotan Hay que estar atentos Para rebote Vale Muy bien Alguno Uf Vale Digo Viene Viene otro Vale Bien Avanzamos Seguimos avanzando Oh Este es complicado A la bala Esta es complicada Uf Una sala muy complicada Si hay que haber otro Por aquí Arriba Si Vale Calma Mick Te puedes lograrlo Vale Bien Muy bien Muy bien Hecho Aquí haría este Aquí Bien Esquivado Vale Fuera Y que haría Uno aquí arriba Que no se lo Vale El sol este Este sol es Bastante Difícil Con el movimiento Que tiene Tan impredecible Vale Muy bien Muy bien hecho Vale Ateneada Bien parapetados Ahí en En la pared Uf 86 Bien Bien Yo creo que por aquí Va a estar el jefe O el El vendedor Una pena No tener llaves No pues Ninguna de las dos cosas Vale Tenemos que nada A pata Y aquí hay una Vale 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 Pues seguimos Vale Muy bien Llave de celda Que abrirá Tenemos que No morir Sin duda Ahora nuestra Prioridad Es no morir Y Conseguir llegar A la celda Donde está El hombre preso Este Vale Muy bien hecho eso Muy bien esquivado Tenemos que esperar Ahora vamos a jugar Muy táctico Lo siento Vale Si os gusta Más acción Vale Pero hay que Hay que asegurar Hay que asegurar He dicho 91 Tengo Va 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 No puedo morir Tengo que ir A rescatar Al No Vale 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 Está complicando La cosa Está complicando La cosa Mucho Vale Tenemos un foguio Esperad Los foguier Los puedo utilizar Nunca me acuerdo Que los tengo Bien Vale Bien Bien Muy bien Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Corazón y medio Uff Sala complicada Si Bueno No es tanta Simplemente Empujar a ese Vale Vale Pensad que era más complicada Bien Vale Vamos a ver el mapa Tranquilamente Vale Vamos a ir al vendedor Yo creo Que es lo mejor Que podemos hacer Ahora mismo Me dio 24 24 24 Bola de nieve No me interesa El escudo Tampoco Fulminante Antiguo No Voy a comprar Los corazones Lo siento Pero voy a comprarlos Aquí está la celda Del Bien Vale Bien Uff ¿Qué pasa ahora? Gracias por rescatarme Joven Bala Siempre es agradable Ver otras municiones Me he encerrado aquí Accidentalmente Y mi vista ya no es lo que era Vale Ahora Estar de este de arriba Uff Eso de volver al trabajo Sí Yo intuyo que estará arriba Aquí estará el jefe El altar está vacío O sea Quizá comprándole al 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 ¿Cómo se llama? Ay no tengo munición ya de esta Madre mía Pues Creo que voy a morir en breves Vamos a usar el cañón de camisetas Mientras Comprándole a lo mejor El 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 artefacto ese amarillo A lo mejor Podríamos A ver Vamos a arrodillarnos Antes del altar Pacto con el diablo Las sombras se oscurecen aún más ¿Qué ha pasado? Vamos al Balanomicon A ver qué me ha dado Las sombras se oscurecen aún más No me ha dado nada Bala buena y bala mala El choque de balas Y tenemos La rapaza Disparo rápido Estos son los tres enemigos Que hay en la Me cago en Oh 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 Vale, vale, va Recargamos Y ya dejamos que el sol haga sus movimientos raros Vale, bien 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 Pues sí que podríamos haber llegado a comprar el artefacto Una pena Y aquí está el boss Que seguramente muera en el boss Vale, ya lo estoy diciendo porque Es bastante difícil Se requiere de una habilidad que yo aún no tengo En este juego O sea, requiere de una De unos reflejos para conseguir esquivar y demás Que Difícilmente Oh, qué pena Ay, la zona de la mesa esta Que se me ha bloqueado Difícilmente se adquieren en poco tiempo Vale, muy bien Ah, que siguen apareciendo Vale, yo me estoy rascando la espalda Con señal de victoria Hay una bala por arriba Cuidado Mick Cuidado La arma esta me recuerda El capítulo de Simpsons Cuando matan a Moth Flanders Por un Un disparo de Ah, no tendrá llave, ¿no? El mercader Cuando matan a Moth Flanders Por un disparo de De un lanzador de camisetas De estos Estoy por pillar la armadura Mmm O esta Vamos a pillarla, va Vamos a ir aquí Hacemos así Vale, y no tenemos oportunidad De abrir este cofre Una pena Sin duda Pero bueno Vamos a ir al jefe Y vamos a Que sea lo que Dios quiera Vamos a llevar Uh Una serpiente Con dos ucis La gorgunarma Va la bruja maldita Buah Vale Hay balas que se dividen O sea, balas, no Disparos Son bastante chungos De esquivar Sin duda Está en una posición Muy complicada Me ha congelado Uff Ya no me quedan Buah Estoy muerto Estoy muy muerto Muy muerto Es que toda la pantalla Llena de puntos rojos Buah Bueno Lo he intentado ¿No? Hemos aguantado 20 minutos ¿Vale? Hemos conseguido Bastantes armas Vamos a ver Qué es el hombre Este Que hemos desbloqueado Que hemos desbloqueado ¿Vale? Así que vamos a ir Con por ejemplo El piloto Es que el piloto No me convence Sinceramente Pero bueno Vamos a ir con el piloto Vale Eso no lo hemos abierto Habremos abierto Lo de aquí Intuyo Tampoco Qué hemos abierto Pues Qué hemos abierto Alguien me lo puede decir Me traerá Thompson Uno Lanzar cohetes Cinco No Blaser estándar Vamos a pillarlo El blaser No Qué hemos desbloqueado Me gustaría saberlo Qué hemos desbloqueado What Hemos desbloqueado Por aquí no hay nada Qué pena La verdad es que Me gustaría saber Qué hemos desbloqueado Pero si no puede ser Pues no puede ser Por aquí no hay ningún Easter egg Ni nada Vaya ¿Qué tenemos aquí? Supongo que acaba de llegar A ver si hay una avenida Que me había pasado ¿No? Tal, 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 tal Vale Pues no sé realmente El modo cooperativo ¿No? No, de momento no ¿Hay modo cooperativo? ¿Cómo sería? He dicho que sí, ¿no? ¿Me busca alguien al azar? ¿O qué pasa aquí? Están apareciendo los gramas ahí ¿Te das cuenta? ¿Está buscando a alguien? O sea, es Simplemente me metió Por curiosidad Para comprobar Que ha tirado O sea Qué raro es todo Hace algo O no hace nada No hace nada, ¿no? Entramos Salimos otra vez Vamos a pillar este Por ejemplo Les digo que es para Sí ¿Pero qué? ¿Esa pantalla Partida O cómo va la cosa? Bueno, no sé chicos Investigaré un poquito más ¿Vale? Y lo dejamos por aquí Mirad la sombra que ven Investigaré un poquito más Y lo comentaré En el siguiente capítulo ¿Vale? Un saludo Y hasta la próxima